El abuso infantil va en aumento en Oaxaca. De acuerdo con estadísticas, cuatro de cada diez niñas o jóvenes han sido abusadas sexualmente. Sin embargo, el caso no es exclusivo de mujeres, pues aunque en su mayoría no denuncian, por lo menos uno o dos varones de cada diez también han sufrido abuso sexual, señaló Mayra Lilia Manrique Guzmán, trabajadora del nivel de educación indígena. Es muy frecuente, la verdad es que es un tema del que no se habla mucho. Recientemente pues ya como que se está trabajando el tema. Y bueno, yo desde el área de la región Mije estoy tratando de brindar esta información a niños, niñas, padres de familia, pues a la comunidad docente también, que ha sido muy un espacio que ellos han permitido también, ¿no? Y lo hemos trabajado en comunidades. Entonces el tema del abuso sexual pues es muy común. No solo en comunidades indígenas, es en el medio rural y urbano. Lo que me he dado cuenta es que es un tema donde no solo, de repente nos vamos con la idea de que son los profesores, que es un, como ciertas personas, pero en realidad puede ser en el ámbito religioso. La incidencia que hemos tenido es más de la familia, ¿no? Es donde el papá biológico, el padrastro, el tío, el abuelo, son los que más violentan sexualmente a los niños y niñas. Indicó que se ha buscado hacer un trabajo conjunto, en donde se dan talleres y capacitaciones a los niños, jóvenes y padres de familia para prevenir este delito que no es exclusivo de las escuelas, sino que ha llegado a todos los núcleos familiares, religiosos y escolares. La verdad es que se necesita más prevención, no hay el apoyo suficiente para poder coberturar más espacios, ¿no? No hay como los materiales adecuados, específicos y sobre todo en nuestra lengua. Yo que estoy en Comunidades Mijes, de repente ese tipo de materiales no los hay, no hay esa, quizás no hay ese recurso que se destine específicamente a ese tema. Entonces, es un tema muy relevante y que considero que debería de tener como más atención, que no existe, ¿no? Pero en realidad son muchos los casos que se presentan. ¿Cuál es la estadística? Por ejemplo, de 10 niñas, a lo mejor 3, 4 son violentadas sexualmente, ¿no? Algunas sí lo hablan, otras no. Y en el caso de los niños, también son violentados. Aquí en la estadística, a lo mejor de 10 niños, uno da a conocer que hay violencia, pero más por este tema del machismo también, en el tema emocional de que el hombre no habla de sus emociones, de sus sentimientos, pero en realidad también hay muchos casos. Pese a ello, no hay un apoyo por parte de las instituciones o el gobierno para realizar campañas que permitan difundir alertas tempranas, que permitan no solo prevenir, sino además ir erradicando este delito que marca por completo a los niños o jóvenes abusados. Con imágenes de Azarel Guevara, informo para MBM Televisión, Alexi Espinosa.